Esto es Survivor México Realmente inventado Pues ya lo hice Por aquí te lo dejo En algún lado te tiene que estar saliendo Como sugerencia Por si quieres echártelo claro Después de que veas este videito Porque se viene el avance del episodio Que vamos a tener ya Perdón en día lunes Sí Semana completa ahora sí Hasta hartarnos de Survivor De lunes a viernes Y sábado de eliminación Se viene bien intenso amigos Pues como lo vimos Ya se fue Jackie Por X o Y razón Ya quedó lista la fusión Ya están todos los que llegaron a esta fusión Y realmente vemos que va a haber una fiesta Vemos que están ya en el festejo En la celebración de haber llegado Prácticamente a lo que sería La etapa final en Survivor México Vemos que llegan primero Jaguares y los otros Halcones perdón y los otros Y se ponen a hablar precisamente De los jaguares Donde inclusive nadie dice Ay a poco los jaguares Están aquí también en fusión Oye discúlpame Pero pues tal vez se les olvidó Que fueron los que ganaron primero su pase Pequeño detalle Que se le olvidó recordar Tanto a Sadie como a Kenta Porque vemos que la situación es clara Con todo ese tema realmente De la salida de Jackie Lo que quedó bien en claro Es que la fusión está bien establecida Y que prácticamente no les importa A ellos que se vayan quedando Entre ellos Que no vayan avanzando El objetivo es claro Ir contra Yusef Y tratar de frenarlo Yo no sé de verdad Por qué es tanta esta situación Contra Yusef Yo realmente no lo entiendo Y hay mucha gente que no lo quiere Y hay gente que lo apoya Realmente yo lo que veo en televisión Es que lo acaba de decir el propio Julián No somos monedita de oro Para caerle bien a todos Obviamente a algunos les vas a caer mal A algunos les vas a caer bien Pero creo que en esta situación Todos se están uniendo contra Yusef Y pues bueno Llegó el momento de demostrarlo Por todos lados Por ambas partes Llegó el momento de demostrar realmente ¿Para qué está cada quien? Pues si tenemos a un Kenta hablando de eso A una Sadie hablando de eso Realmente pues ya vemos que la fusión llegó En este momento Todos están de fiesta Todos están ahí unidos Dicen juntos Pero no revueltos Porque a final de cuentas Va a seguir habiendo competencia por equipos Pero ahorita vamos a ese punto No realmente creo que Cambian ya todos otra vez No es bien raro verlos bañados Verlos con otro tipo de ropa La verdad es que después de tanto tiempo Ya hemos visto las playeras rotas Los shots rotos Y ahora verlos de esta manera Dice uno Wow No realmente Que bueno Les hacía mucha falta Sin importar Pues el color O la tribu que apoyes Creo que realmente Les hacía falta Coincidimos en eso A todos Tener este rato de relajación Este rato de fiesta De distracción Y sobre todo De buen alimento Y de echar la fiesta Porque se van a poner Hasta el perreo Bien intenso amigos Pero bueno Dejando a un lado la fiesta Dejando a un lado esta situación Todo lo que se viene Va a estar Que no te lo puedes perder Pues primero tendremos Ese duelo de capitanes Algo que es común En Survivor Hay que recordar también La temporada anterior Pues vimos que se escogían Capitanes Y que inclusive Había rotaciones Que los equipos Cambiaban de un día Para otro Realmente lo vimos Así es que Podríamos estar viviendo Algo similar Lo que es un hecho Es que los equipos Están estructurados De manera interesante Vemos nuevamente De amarillo A la china Vemos también De amarillo A Kate Ahora vemos De verde A Cynthia O sea la verdad Es que esto se va a poner Intenso Vamos a ver Como quedan repartidos Y como se da Ese duelo De capitanes Y que ahora Pues anteriormente En Survivor Se jugaba Ya por recompensas Para toda la tribu O que en ese momento Perdón Ya no son tribus Ya por equipo Lo que va a pasar Pues está ahí Bastante Bastante intenso Después de eso Vemos un momento Que es un poco Desconcertante Donde vemos Pues a Cynthia Hablar algo Decir algo En ese duelo De ceremonia A lo que Yusef dice Bueno pues yo Voy a hablar del tema O sea de verdad Que está pasando Con esto Si es que llega A generarse algún conflicto Podríamos también De cierta manera Decir que Cynthia Podría estar aceptando Esa alianza Que se está haciendo En contra De Yusef Porque el objetivo Lo vuelvo a repetir Es bastante claro Sacar a Leon Libanés La verdad Yo sigo pensando Que aquí es el momento Donde vamos a tener Toda esta situación Mucho ojo Ya para cerrar el tema De lo que son Las alianzas Y de los capitanes Y de las tribus O sea Ya es cuestión De irlos sacando Vamos a analizar Más a fondo Quizás en otro video Y ver como quedan Las tribus Aunque ya no le veo Mucho sentido Pues ya tenemos Survivor Toda la semana Así es que Ahora si ya hay bastante De que entretenernos Y va a haber bastante chisme Lo que es un hecho También es que Pues en algunas filtraciones Pues decían Que Yusef Ahí sigue todavía Así es que bueno Para que se nos tranquilicen Todos Y el tema de los juegos Pues también por ahí En algún momento Hay que ver Como va No ha habido spoilers Hasta el momento Así que nos queda esperar Y disfrutar Que es lo que pasa Porque ya Estos duelos de fusión Sin duda alguna Son para eso Pero bueno amigos Ahora si Los que llegaron hasta aquí Pues vamos a echar el chisme Un ratito Hablando De la situación De fusión Lo que pasa en fusión Lo que ocurre en fusión Donde los aliados Aquí se van a definir Por completo Aquí vamos a ver En esta manera Quien jala Para que lado El tema De que si Cynthia Decide Pues de cierta manera Aliarse Con los demás En contra de Yusef También lo estaría haciendo El propio David No realmente Esta situación queda Santi no sabemos Que va a pasar con él Porque inclusive Santi en este avance Se me andaba olvidando Vemos que Santi Se lleva ahí Un duro golpe En el hombro Entrando a esa rastrera De verdad espero Que Santi Este bien Porque yo cuando Vi el avance Y Santi Se dio ese golpe Dije Dios mío Tú no Santi Santi Tú le caes bien A todos No hagas nada Por favor Si va a servir Una extinción Y si va a salir Que sea por competencia Y no por lesión De verdad espero Que esté todo bien En filtraciones No se sabe nada Lo cual me deja Un poco más tranquilo Pero realmente Aquí es el punto Donde se va a ver Quien está Para que lado Y si Yusef Llega a quedar solo Amigos Creo que realmente Es también el momento Para que él demuestre De que está hecho Porque va a haber Oportunidades de inmunidad Desde ahí creo que Ya es tu momento Y hasta la otra Oportunidad que tienes Va a ser en extinción O sea ahorita Se está compitiendo Por estos equipos Pero realmente Las pruebas ya Por inmunidad Tienen que ser individuales Como lo hemos venido viendo Y ahí es donde Ya se va a poner Intensa la cosa Si no gana inmunidad Yusef Y si llegan a algún tema Donde le echan montón Y que llega a haber Votaciones y demás Ahí van a sacarlo Luego luego Si o si Y va a ir a pisar Un duelo de extinción Y creo que también Lo tiene que hacer Yo si soy muy sincero Con ustedes Sigo viendo a Yusef Como uno de los favoritos Y quizás el público Estará dividido Pero inclusive yo En encuestas En votaciones Que he hecho aquí En el canal Sigue siendo Yusef O sigue siendo Los jaguares Mucha gente Que los apoyaba Era la tribu favorita De muchos Ahora que simplemente Llegó a la fusión Pues vamos a ver Que onda Como le va a Yusef Yo lo sigo viendo fuerte Pero también lo veo Que en su momento Se escondió Para ir a extinciones Yo veo a Yusef Que si tenía que levantar La mano desde antes Desde antes De la salida de Viri Donde él dijo Que quería ir Y demás Yo creo que si Tenía oportunidad De ir a un duelo De extinción Y ahora lo tiene que pasar Yo sé que en algún momento Inclusive podría decir Les apuesto Que en algún momento Va a llegar A un duelo De extinción Porque así son las cosas Y ahí es donde Él tiene que demostrar Porque también Tienes que ponerte a prueba En uno de esos duelos Si quieres llegar A la recta final Y conquistar la cima En este caso De Survivor Pues tienes que pasar Prácticamente de todo Así es que yo sí creo Que Yusef Debe de ir a una extinción Ojalá y no Digo para los que Lo apoyan también Es uno de mis favoritos También tengo otros Que me gustaría ver También llegar En esa final O sea la verdad Es que creo que Hay buenos competidores Y ahorita en la etapa Pues individual Por ejemplo Está el caso de Kenta Que compite de manera Individual bastante bien Hay que ver hasta Donde llega Hay que ver Hasta donde avanza Porque para mí Lo hace bastante bien Y hay otros elementos Que quizás pienso Que no deberían estar Pero bueno Es otro tema Al final de cuentas Amigos Ustedes que opinan Que piensan De todo lo que se viene Para esta gran fusión Ya sabes que Yo fui Mau Esto es Proyecto TV Y pues nos vemos Más adelante Claro Si allá arriba Nos lo permiten Y ojalá Se filtre información Porque andamos Con el chisme De todo lo que da Y vamos a ver Si se filtra información De los capitanes Estaría bien ¿No? Donde cree que anden No olviden sonreír Yo fui Mau Esto es Proyecto TV Te deseo que tengas Un excelente día Tarde noche Un excelente fin de semana Que la sigas pasando muy bien Y nos vemos más adelante Ya sabes Claro Si allá arriba Nos lo permiten Y mientras tanto Tú que me estás escuchando Tú sí tú Pásala muy Pero muy bonito Adiós